Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿Ahora toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Oye, no se le da aquí, Tony. No se le da aquí, güey. No. No se le da aquí, güey. Que siento correcto y lo hago completo yito. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En tu calcia se me da mis amor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien, bien. yo inconsciente en mi vientre, los segundos pasados cargados tatuados en el espalde papados a una dosa espasmos de llanto y de risa he andado sin pausas, sin presas y de lento el momento y no termina así de lento cruzando entre las espinas Dime que se siente, dime que se siente, dime que se siente el sudor en la frente Dime que se siente, dime si presiente, dime que se siente el sudor en la frente Si señor, si señor, si señor, en tu cancha se me da un saco Si señor, si señor, si señor, en vos solo es la realidad El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra el sistema y toma mi cuerpo Lo hace flocar, respirar y tranquilo, estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa Lo vuelvo a lo malo Viene, 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 el que ausenta la mantiene Viene, 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 miiento, caricias, tremedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Si señor, si señor, en tu cancha se me da un saco Si señor, si señor, si señor, en vos solo es la realidad y dolor Si señor, si señor, en tu cancha se me da un saco Si señor, si señor, si señor, en vos solo es la realidad y dolor Si señor, en tu cancha se me da un saco ¡Selko Piña en tu Ronda Pogos Has!